... ...séptima y última manga de la Copa del Mundo de Pegalajar... ...hoy con gol en un punto entre Lucena y Antequera... ...una manga de 120 kilómetros prácticamente... ...con unas condiciones espectaculares... ...como se puede ver en las imágenes... ...y un montón de pilotos en gol... ...la manga se la ha llevado Baptiste Lambert... ...y además con ello ha conseguido llevarse el campeonato... ...seguramente, bueno, faltan las clasificaciones oficiales... ...pero creo que con esta victoria se lleva el campeonato... ...en esta última manga, que ha estado tirando toda la prueba por delante... ...un día de condiciones muy espectaculares... ...un cielo precioso, viento a favor, viento de cola... ...y bueno, todo perfecto, ningún problema... ...un final estupendo para un campeonato estupendo. ...y bueno... ...y bueno... ...y bueno... ...y bueno, esta reunión... ...estamos sola, fue realmente bien... ...es como cinco kilómetros atrás... ...puyendo, corriendo, corriendo... ...y en la final... ...y en este momento también soy un primer momento... ...soy, sea con el grupo... ...pero todavía un primer momento... ...so... ...me danza le competición... ...y entonces estoy really muy contento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!